De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndose el pecho Florobrera soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va, vio las vías de la luna Pensando tal vez mi pago encuentre fortuna Es... Malvita Mi voz desenchó cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo día Se puso de pie tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas ¡Eso! Una herida soy, buscando el salario Maestros de pie cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando tu pago ¡Arriba los docentes! Soy el que quedó en medio de los ranchos Guacho del fiao, aguizo y mate inventado Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos No quiero de más, quiero lo que es mío Al mazo trampeao voy a torcerle al destino Levántate cagón, que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo día Se puso de pie tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!